¿Qué tal amigos de La Expresión? Un placer saludarles y estamos nada menos que con Roberto González Gracida. Roberto, gracias por estos minutos y bueno, hablar del polo es hablar de la tradición mexicana y qué mejor con uno de los Gracida. Gracias a ti y hablar del polo es pasión, es una pasión que traemos adentro desde hace mucho tiempo y bueno, estaremos aquí y espero que todos ustedes estén aquí el sábado con nosotros. Roberto, ¿qué planes se tiene para darle ese nuevo impulso al polo mexicano para que los jóvenes brillen? Como en un momento, Carlos significó para México a nivel internacional ser condecorado en Argentina, en Inglaterra como el mejor polista mexicano de todos los tiempos. Híjole, esperemos un día encontrar un mexicano que logre algo, no creo que igualemos lo que ha hecho Carlos, pero bueno, los récords siempre están para romperlos y es por eso estas inquietudes que tenemos, tanto como la escuela y como estos eventos que está hoy haciendo, es exactamente para impulsar que se una la gente que entienda que esto no es solamente Roberto González, ni es mi familia, esto se trata, tengo dos hijos y tengo muchos amigos de mis hijos que quiero, jóvenes que quiero impulsarlos y que se diviertan y que sientan lo que yo sentí en algún momento, pisar diferentes canchas en el mundo y en especial Campo Marte. Roberto, sabemos que no solamente en el campo has dado cátedra, sino ahora con algunas pláticas, algo que la bondad y la nobleza del polo te ha dejado a ti y que tú también le has dado en esas actuaciones brillantes, ¿qué es lo que está haciendo actualmente Roberto González en el ámbito del polo? Mira, es algo bonito lo que acabas de decir, muchísimas gracias, y sí, a través de la vida y de este deporte te enseña unas cualidades que hay que regresárselas al deporte y regresárselas a los jóvenes y como te digo, mi proyecto y mi idea es apoyar muchísimo a los jóvenes para que logren ellos, primero sus metas y segundo nosotros ver una nueva generación en el polo mexicano. Carlos, en su momento nos dio una entrevista previo a que se adelantara en el camino, nos comentó una anécdota sobre Pedro Infante y el famoso caballo que fue Cancia y que Eva Perón, pues, quiso al caballo y que fue, pues, un dolor para la familia Gracida en el caso de que, pues, ellos lo educaron al caballo Cancia, emblemático en la cinta de plata para México. En el caso tuyo, Roberto, ¿alguna anécdota referente al polo, a la equitación? Bueno, hay muchas, obviamente, uno de los días más tristes de mi abuelo, y esto es contado por mi madre, es ese día que le quitan al Cancia, era su hijo, era parte de su vida, lo educó, viajó con él, anduvo por todos lados del mundo, y es muy feo que te quiten tu consentido así nada más porque si no... Y fue una orden presidencial ahí, no se podía decir que no. Sí, no le quedó, y fíjate que fue muy chistoso porque el presidente, después de enterarse de esto, le dijo, a ver, venga para acá, señor Gracida, ahí tenemos un rancho, vaya y escoja uno, y mi abuelo dijo, de todos no hay ninguno. Claro, Roberto, agradecer todos estos minutos. Gracias. 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 Gracias.